Hola chicos, hoy os quiero enseñar cómo es el verbo ganar al Real Madrid. Yo le gané, tú le ganasteis, él le ganó, nosotros le ganamos, vosotros le ganasteis, ellos le ganaron. Y es que ahora mismo, ahora mismo si juegas contra el Madrid, lo normal es que le ganes. Lo normal es que le ganes.